Gracias, gracias compañero. Miren, yo voy a comenzar mi comentario explicando mi objeción de conciencia. La voy a hacer porque creo que tengo que explicarme, porque he recibido algunos cuestionamientos de mis compañeros del partido, de gente que me lee en las redes sociales y aunque no es bueno hablar de uno mismo, me creo obligada a hacerle una anécdota para ubicar mi comentario. Mi padre, Pedro Julio Gotro Díaz, ese hombre que marcó mi vida, fue militar, pertenecía a la Marina de Guerra hace muchísimos años. Ya usted sabe, yo nací en el 1966 y conocí a mi papá de civil y ya era profesional y hacía mucho tiempo que estaba separado de la Marina de Guerra. Mi papá le decían reglamento porque era un hombre recto que había entrado primero al ejército nacional y después fue a la Marina porque era para él una de las, en ese tiempo y a su entender, una de las armas donde cobijaba a la gente de mayor pensamiento y de mayor formación. Muy pobre, había muerto su padre, se había quedado huérfano, entró como muchos de esas épocas buscando un cobijo para poder vivir y poder desarrollarse. Sin más que había sido hijo de un maestro de música, se quedó desamparado. Se desarrolló en la Marina de Guerra, era, al decir de sus compañeros de armas, muy asertivo, muy honesto, muy dedicado, muy esforzado. Y fue designado en el cargo de intendente de la Marina de Guerra y compraba para la Marina de Guerra y algunas cosas para otras fuerzas, pertrechos, bienes y demás, artículos, habituallamiento. Cuando llegó a ese puesto, se le había dicho, y lo saben los militares de esa época, si quedan vivos y si no, sus continuadores, que había una ley no escrita o una forma de proceder, de que se recibió un 10% de lo que se compraba, 5% había que pasarlo íntegramente para el manejo de, como se llamaba, le decían a Trujillo, el benefactor de la patria. Ese otro 5% se dividía en cargos con la estricta vigilancia de Trujillo y su secuaces, o su mando. El primer mes que mi papá compra, entrega su 5% por un oficio, no por una comunicación o un, qué sé yo, un telegrama, por un oficio. Y es llamado, y lo hago esto para ubicar mi comentario. Y el mismo Trujillo le pregunta, reglamento, en su voz aflautada, que bueno que había entregado, y por qué el otro por ciento no lo había tomado. Y la respuesta de mi padre fue, dice, el que coge el 3, que era lo que le correspondía al intendente, empieza a tratar de tomar el 7, para que del reparto le toque más. Mi padre duró aproximadamente, según me cuenta, en mi memoria no me falla, cuatro compras de intendente, no le gustaba eso y fue removido. Esto lo digo para responderle a muchos que creen que siempre se ha tomado, no solamente eso, sino otras cosas. Yo diría que casi todos lo han tomado, pero aunque si había uno en la historia de las armas, ese uno fue mi padre. Eso me da a mí el derecho a hacer objeción de conciencia para colocarme de la acera opuesta a donde muchos esperan que yo estén y otros no se entienden por qué estoy. Esa es la historia. No solamente en eso. Tengo muchísimas historias, pudiera entrar, que mi padre nunca recibió la vivienda que le correspondían a los oficiales de alto rango. Hizo todo para no recibirlo y que desde que pudo salió de las almas por muchísimas cosas y se dedicó a su vida profesional. Entonces, esa es mi historia. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo conozco. Eso es lo que ha acompañado la vida de mi familia y eso es lo que yo quiero seguir honrando. Luego, sabemos que hay, que tal vez muy pocos de los oficiales de alto rango que hayan tenido o cargos o altos rangos puedan justificar lo que tienen. Pero hay otros que, aunque sea uno o dos, o salieron de eso o decidieron no tomar. Esto para decir por qué yo entiendo que de todo el relato que hemos visto llevando a historia presente, quiero decir, a mí me da rasgo de certidumbre. Hay que probarlo, ciertamente. Pero la historia que todos hemos conocido, no al nivel de detalle que hemos visto ahora, todos de alguna manera sabemos que se han manejado durante todos los tiempos dentro de la milicia un sistema de canongía, de dineros que no son los salarios, de administración de recursos, de privilegios, inclusive de despojo a oficiales de menor rango. Ahora se ha establecido un relato que hay que explicarlo, que hay que probarlo y que posiblemente la persona que lo ha hecho y seguro está buscando algún trato privilegiado porque él ha reconocido que había cometido las violaciones de las que le están imputando. Por lo tanto, esta persona que está aquí y muchos otros, quisiéramos que se investigue y se establezca la verdad de esos hechos, de esas situaciones. Y yo creo que nadie, nadie se le puede pedir que no quiera que se establezca la verdad. Más allá de las amistades, los que la tienen, de las lealtades, los que entienden que deben de tenerlo, y más allá de lo que quisieran saber. Yo no quisiera saber que el gobierno de mi partido se le prueben inconductas. Yo no quisiera, yo no quisiera que eso pasara. Ahora, ese sentir mío no puede implicar que yo quiera que o no se llegue a la verdad o se cometa cualquier acción para que no se establezca la verdad de los hechos que se están imputando. Eso no. Hasta ahí no me pueden pedir a mí. Ya he dicho que pienso que eso que dijo ese señor allí tiene visos de certidumbre. Yo no quisiera que fuera cierto. Pero a mí, a mi racionalidad, me hace entender que él estaba hablando hechos que por lo menos pueden ser comprobables. Solamente en dos agencias especializadas. Sin hablar de que las Fuerzas Armadas es una organización jerarquizada en cargos y en rango que puede, me hace a mi sentido de que si así se estaban manejando las cosas en dos agencias especializadas, que no se podrá encontrar en todas las demás instancias, instituciones, departamentos de toda la Fuerza Armada. Yo quiero que se establezca la verdad. Y yo tengo que colocarme del lado de lo que yo he visto, del ejemplo que me dio mi padre. Eso quiero decir. Después quiero hablar sobre la medida de coerción restrictiva de libertad que se le impuso a todos los imputados en el caso Coral. Y decirle a la gente que más de lo que entienda, quiera, hay un ejercicio técnico que hay que hacer. La jueza, genial Romero, acogió todos los pedimentos del Ministerio Público basado en los principios que orientan esta etapa de imposición de medidas. El acuerdo tiene que ver la proporcionalidad entre la medida que está imponiendo, imponer la menos gravosa dentro de las adecuadas para garantizar la sujeción del acusado al proceso, para garantizar los bienes jurídicos protegidos, tenía que ver el principio de inocencia que debió orientar todo el proceso. Este principio de inocencia dice que la libertad es lo normal, la excepción es la prisión. Y que solamente se debe imponer esa restricción ante el convencimiento de que esa es la única medida o la medida más adecuada para asegurar que se pueda sujetar a la persona al proceso y conseguir los fines del proceso futuro. Y ver otros presupuestos, qué tipo de imputaciones se le está haciendo, si las penas que esa persona recibiría también son restrictivas de la libertad, que la prisión tenga un límite temporal. Por eso hay que explicar por qué 18 meses, bueno, porque declaró el proceso complejo y eso le permite pues optar por un tiempo mayor que si fuera un proceso simple. Y la juez, después de ponderar que las pruebas recibidas hasta esa etapa del proceso le hacen pensar que presumible y razonablemente, posiblemente, los coacusados pudieran ser actor o coautor de las infracciones que se le están imputando, pues tomó la decisión de imponerle esa medida. ¿Qué de diferente tiene? Y lo resaltaba uno de mis compañeros, primera vez que a un mayor general lo mandan a un sistema común y no a una prisión especial. Que yo le diría sobre todo eso que vi para completar mi comentario, se me acaba el tiempo, que también el sistema tiene que ser capaz de garantizar la seguridad y la integridad del señor Adán Cáceres. No solamente por sus derechos fundamentales, sino por la importancia que tiene en el proceso y tiene que ver las circunstancias que lo rodean. Él es una persona que manejó temas importantes, temas delicados y tuvo en su ejercicio tal vez contacto o creó algunas situaciones que pudieran también poner en peligro su integridad por otros procesos y otras medidas. Y el sistema tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para garantizarle su integridad así, con las mismas razones que tomó para darle prisión domiciliaria al señor Girón en un lugar confidencial que no pusiera en peligro su vida. Después, guardándoles los derechos fundamentales a todos los imputados, yo creo que todos los dominicanos debemos de pedir que esto se investigue hasta el final y que si tienen otros imputados que ser llamados al proceso o resultan inocentes, lo que lo que están hoy involucrados que el proceso pueda buscar la verdad, porque esto trasciende cualquier deseo personal. La vela, la cortina que se ha rascado es mucho con demasiado. Así que ojalá que este proceso para la verdad, acusados e imputados y juzgados, los que realmente tengan responsabilidad penal que retener y liberado a aquellos que tengan total inocencia y distancia de los hechos que se le imputan. Gracias por ver el video.